Línea Directa ¿Qué tal amigos? Nuevamente retornando la labor informativa aquí en Línea Directa Periodismo de Verdad Activa Televisión y como lo pueden apreciar ya está con nosotros Lisbeth Robles, candidata número 4 de Keiko que va a postular al Congreso de la República en una de las posibilidades de representarnos en este Parlamento Nacional dentro de las cuatro curules que tenemos separadas. Lisbeth, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Eladio y a todos tus televidentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Qué significa para Lisbeth Robles este gran compromiso de asumir esa gran responsabilidad de representar a los miles de cañetanos para llegar al Congreso? Para mí es un compromiso enorme porque bajo mis hombros justamente se encuentra esta gran responsabilidad y yo no pienso defraudar sobre todo a mi pueblo cañetano, a nuestras provincias y sobre todo a nuestra región. ¿Lisbeth es hija de Cañete? Es netamente cañetana, tengo 31 años de edad, viviendo en Cañete y 31 años de edad. ¿De dónde? Soy imperialina. ¿Imperialina? ¿Es pura cepa? Pura cepa. ¿Y qué tal, dime? ¿Qué labores desempeñas? Un poco para que la gente también tenga mayor información de nuestra candidata. Sí, Lisbeth Robles es una joven, como puedes apreciar, docente. Soy educadora en la especialidad de ciencias sociales y también de religión. Y he trabajado prácticamente 10 años como docente, no solamente aquí dentro de nuestra provincia de Cañete, sino también en otras provincias como Yaoyos, Canta y Cajatambo. Eso creo que te ha permitido algo muy importante, conocer una de las debilidades que tiene este gobierno, que es el sector educativo. Mucho se habla en mejorar la condición de los profesores, pero tú has sido docente, tú has vivido en carne propia. Muchos colegios que no tienen infraestructura, niños que no tienen la implementación debida para el desarrollo de sus labores educativas. ¿Qué podríamos pensar que llevarías tú como una voz para ayudar a este álgido problema de la educación en el país? Bueno, don Eladio, justamente eso, a Dios gracias, me ha permitido conocer la educación durante todo, no solamente la problemática aquí en nuestra provincia de Cañete, sino en muchas provincias. Y hoy, en vista de que estoy recorriendo las nueve provincias, los 128 distritos, veo que hay muchas cosas por hacer en la calidad educativa. Uno, tenemos docentes que están en las escuelas privadas mal pagados, que no están con muy buena remuneración. Segundo, si hablaríamos de las escuelas públicas, hablaríamos falta o carencia de una buena infraestructura. Si hablamos en la parte de la sierra, alumnos, ver que tienen esa voluntad, esas ganas de estudiar, y tienen que caminar justamente un kilómetro, dos kilómetros, con la finalidad de querer aprender. Así, esos niños que se merecen una buena calidad, esos maestros que también tienen que caminar horas y horas con la finalidad de poder llegar a su centro de trabajo. Pero, sin embargo, cada vez el Estado, justamente porque también lo he vivido, cada vez el Estado exige capacitaciones, maestría, licenciatura, diplomados, pero no se da cuenta de la realidad que los docentes somos los mal paganos. Por 24 horas, ¿cuánto ganamos? 1.014, 1.019, 1.100 a lo máximo. ¿Cuánto gana un docente de 30 horas de educación primaria o de inicial? 1.200, 1.114.90 céntimos. Y eso no es justo. Mientras que hay muchos, muchos justamente que están sentados ante el gobierno, ¿y cuánto ganan? 4.000, 5.000. De 5.000 para arriba. De 5.000 para arriba. Y no se ensucia los zapatos. Y no se ensucia, no camina como nosotros. Y digitan todo desde el escritorio. No conocen la realidad y eso es el problema que tenemos. Me interesa el tema educativo porque eres docente y sobre todo has hecho una triste realidad de la capacidad adquisitiva de los docentes que no les permite. Muchos hacen esfuerzos sobre humanos para atender los diplomados, las capacitaciones. Ahora hemos visto, por ejemplo, los contratos docentes que el ministerio es demasiado estricto. Te pone una valla, pero tremenda, como si tuviéramos profesores muy bien pagados que tienen plata para mantener, muchos con la justa mantienen su hogar. ¿Y cómo van a tener para obtener esos títulos que tanto se piden? Justamente, Lisbeth, a través del Congreso va a proponer, uno, el beneficio de que hay una ley que nosotros los docentes deberíamos de ganar otro sueldo más perspectivo, ¿no? Hablamos, justamente, con nuestra lideresa, con la señora Keiko, de todos sus 130 candidatos. Solamente somos tres candidatos que somos docentes. Cuando nos hemos sentado a ver, justamente, el tema del sector educativo, le hablaba de la realidad, le hablaba de la realidad de nuestra provincia, de nuestra región. Y eso, a medida que ella ha estado haciendo el Plan Perú, pues ha ido conociendo estas realidades porque empezó a conversar, justamente, con los docentes, con los niños, con esos jóvenes que a medida iban viendo. Bien, entonces, se ha sacado, justamente, un plan. Lo que se quiere, justamente, es buscar proyectos. Lisbeth Robles, a través del Congreso, va a sacar proyectos, pues, para beneficiar, para trabajar de la mano con el gobierno regional, también, para que nuestros queridos maestros, mis colegas, pues, puedan obtener capacitaciones totalmente gratuitas. ¿Qué diferencia a Lisbeth Robles de los otros tres candidatos que van por Lima Provincia? ¿Por qué darte la confianza? Al margen de ser cañetana, que es una valía que debemos tomar en consideración. Hemos tenido una nefasta experiencia con lo que ha pasado. Cuatro candidatos que no nos han representado. Hay que ser claros. ¿Qué diferencia, por eso, con los cuatro que van de tu grupo político ahora en esta campaña? Uno, como hace un momento lo he dicho, soy cañetana, vivo acá, conozco la realidad de mis 16 distritos, anexos y caceríos, y eso me ha permitido conocer la problemática de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque soy humilde, sencilla como muchas de las personas, soy de padres provincianos, pero sobre todo con esa voluntad de servir a mi pueblo. No es solamente sentarme al Congreso y poder direccionarnos, sino soy de las personas que va a caminar, que va a ayudar, que les va a escuchar. No es solamente aquí que se va a presentar una candidata, Lisbeth Robles, sino véanme como una amiga que les va a ayudar justamente a dar soluciones a los problemas. Así como el día de hoy, vengo a pedirle a la población que el día a día es marquen la K de Keiko y escribamos el número 4, sino también va a venir a agradecerles y a seguir hablando con la población. ¿Cuáles más son las problemáticas para que juntos podamos dar soluciones? ¿Qué otros temas piensas enfocar en cuanto a la realidad de lo que se vive en el país? Porque no solamente se va a legislar para Lima Provincias, es una realidad nacional, es por todo el país, pero lógicamente incidir más en nuestra realidad regional. ¿Qué más trabajos estás, qué proyectos tienes tú en mente para poder concientizar ese voto que tanto se está esperando para que puedas lograr llegar al Congreso? Bueno, hablamos también en lo 3 de una fiscalización. Es importante saber que la población cañetana también cada día va creciendo. Y lo que no nos damos cuenta es en las autoridades que nuestro hospital resola ya colapsó. Y no solamente atiende a nuestros hermanos de la provincia de Cañete, sino también atiende a nuestros hermanos de la provincia de Yauyo, de Guarochirí. Entonces, es por ello, ¿hasta cuándo? ¿Lisbela lo que va a hacer es una buena fiscalización? Decirle al gobierno regional, señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Cuándo va a terminar ese hospital regional? Que solamente ha avanzado un 1%. Mientras tanto, la población cañetana, nuestros hermanos de Yauyo, de Guarochirí, siguen muriendo. Porque hay, justamente, el hospital ya no, ya está totalmente colapsado. ¿Qué queremos también? ¿Lisbela Robles qué es lo que propone? Una fiscalización para una mejor atención de calidad a nuestros pacientes, a todas las personas. Porque como mujer y como madre es indignante, para sacar una cita, levantarme 3, 4 de la mañana y estar haciendo colas. Y no encontrar cupo. Y no encontrar cupo. Y si les encuentras el cupo que te dan el número 1, dice a las 8, ¿a qué hora nos atienden? 9 de la mañana, 9 y media de la mañana. Y encima, tenemos una mala atención que a veces hasta nos gritan. Solamente, Libes Robles, al llegar al Congreso, va a venir, al igual que ustedes, a fiscalizar, si verdaderamente hoy en día tenemos una buena atención. Queremos médicos, más médicos que vengan a nuestros hospitales, especialistas. ¿Cuánto nos cuesta una tomografía? No nos mandan a hacer acá, nos mandan afuera, hacia Lima, a hacernos una tomografía. Queremos que esas cosas cambien. Sobre todo, más medicinas. Basta ya cada vez que nos enfermamos de cualquier dolor que tengamos, el famoso paracetamol. Ya no queremos medicamentos, justamente, básicos. Queremos medicamentos de acuerdo a nuestro dolor, que nos puedan atender. Hoy ya escuchaba también, un poco, a través de otros medios de comunicación, tu participación. Y hay algo que es muy importante que debe saber la gente. Que a ti no te han regalado al lugar donde has llegado. Tú eres dirigente del partido, a nivel regional, y aquí en la provincia de Cañete. Pero, sobre todo, eres madre. Vives y sufres lo que el ciudadano que está allí, tras la cámara, viéndonos en la pantalla, sufre. Lama de casa que va a los mercados y ve que las condiciones no son buenas, que los precios son exorbitantes. Y hay que hacer maravillas con el sueldo. Además, es una cosa muy importante. Tú has criado, tú eres padre y madre de tu hijo. En ese sentido, ¿cómo hacerle entender a la gente que hay una posibilidad de una ciudadana como Lisbeth Roble, para que, entendiendo esa realidad que viven todos los ciudadanos, puedan darte la confianza a ti este próximo 10 de abril? Decirle a toda la población, que por lo que uno es humilde, o por lo que uno es pobre como muchos, sí se puede lograr. Con la simple voluntad de querer luchar por nuestro pueblo, por querer luchar con ustedes, porque sola no lo puedo hacer al lado de ustedes. Es por ello que yo les pido que este 10 de abril, marquemos la calle y escribamos el 4. Es muy cierto cuando decías que soy padre y madre. A mí no me avergüenza decir que soy padre y madre de mí. Como muchas mujeres, que lo son, que se tienen, y más aún, esas mujeres agricultoras, que tienen que irse al campo a las 4 o 3 de la mañana, dejando a sus hijos tan pequeños para que se vayan solos hacia las escuelas. Por todos ellos, justamente. Yo también, en mi dolor, como madre, estar en toda la campaña, pero qué bueno es escuchar en las noches cuando regreso, que es mi motor y mi motivo, mi hijo, cuando me dice, mamá, haz las cosas bien, el pueblo lo quiere. Mira, mamá, yo que tengo que trasladarme de San Vicente Imperial, ¿cómo encontramos esas pistas? Cuando a veces tengo que viajar, por ejemplo, un fin de semana con mi hijo hacia otras provincias, es indignante saber que esos hospitales, cuántas personas se levantan a las 4 o 3 de la mañana haciendo colas. Entonces, es mi motor y mi motivo, como mujer y como madre, asumir este gran papel, como muchas mujeres luchadoras y emprendedoras, que nos ponemos muy bien los pantalones. Y por eso mismo, Lisbeth va, justamente, no debe favores a nadie, a nada ni a nadie. Lisbeth no está casada con empresarios, no debe favores a autoridades. No ha hipotecado tu candidatura como ese. No ha hipotecado mi candidatura como otros, probablemente. Lisbeth no tiene plata como cancha, pero sí tiene muchos amigos que le están apoyando, que la familia es sólida, y que seguimos caminando y hacemos campañas muy humildes. Es por ello mi motivo de poder postular al Congreso y que nuestros hermanos cañetanos den esta oportunidad a esta mujer sencilla como tú, humilde como tú. Muchos dicen, pero ¿quién es Lisbeth? Lisbeth es profesora, es educadora, y eso a mí me llena de gran, de gran, justamente, satisfacción de que una profesora pueda llegar al Congreso, de que una cañetana represente bien al Congreso, y sobre todo, servirles a ustedes, porque Lisbeth es del pueblo, Lisbeth no es de cuna de oro. ¿Y qué, en todo caso, representa para ti, por ejemplo, ahora esa posibilidad de llegar al Congreso de la República? Sobre todo, poder decir que luego de mucho tiempo tenemos a alguien que nos represente dignamente. El compromiso lo asumes, no va a ser como esos que vienen, incluso del norte ahora, a buscar los votos aquí en cañete, y que llegado al puesto que se quiere llegar, se olvidan de los compromisos o propuestas que tienen con su colectividad. Lisbeth, justamente, ustedes ya lo conocen. Mis señores padres es el señor César Robles Durán, conocido como el gringo en imperial. Mi señora madre es la señora Hilda Uribe Robles, que vende en el mercado en la puerta 1. Son gente muy humilde, gente muy pujante, y a medida que voy recorriendo, por esa sencillez y calidad humana, como maestra que me ha ido vivenciando, mi compromiso es con el pueblo, y sobre todo, como mi señor padre, como siempre me reafirma a cada paso que voy, hija, no solamente firmes un documento, sino estás empeñando tu palabra, es tu apellido, hija. Entonces, yo me voy bajo el honor de mi familia, que yo no pienso deshonrar mi apellido, y yo pienso hacer una política con educación, una política con bastante austeridad, se podría decir, y sobre todo, velar bastante por nuestra juventud. Ok, Lizbeth, ha sido un gusto, la verdad, del día de hoy, es el primer contacto que tenemos para poder, habrá tiempo todavía en lo que queda de la campaña, ¿cómo ves la campaña? ¿Problemas que está viviendo tu lideresa casualmente? Estamos ahora, según se dice, lo que puedan determinar sobre su posibilidad, es seguir en carrera o no. Nosotros confiamos bastante ante el Jurado Nacional de Elecciones, confiamos bastante, sobre todo en primer lugar, en nuestro Padre Celestial, que ya las cosas se tienen que determinar, y ¿por qué tanta injusticia? Por el hecho de que Keiko esté en primer lugar, pero la población, estamos seguros de que le va a dar ese gran respaldo a nuestra gran lideresa. Hace un momento lo dije, soy una mujer justamente de principios, y a mí no me va a pesar la mano en denunciar si encontramos actos de corrupción, tanto en las municipalidades locales, provinciales, y así sea el mismo gobierno regional. Ténganlo en plena seguridad, mi compromiso como mujer, como joven, como madre, soltera, yo al llegar al Congreso voy a proponer leyes a favor justamente de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país, así es. Mira, y nos íbamos a ir, pero me hacen una consulta, y te la transmito, el tema de seguridad ciudadana, la inseguridad, la delincuencia, el pandillaje, todo esto, ¿qué hacer? Bueno, nosotros si hablamos sobre el pandillaje, es por uno, por falta justamente de trabajo, que no hay el ocio de nuestra juventud, no encontramos lugares deportivos donde nuestros jóvenes se puedan recrear, obviamente las funciones del congresista son legislar, hacer leyes, es también una plena representatividad, y también fiscalizar. Nosotros vamos a trabajar de la mano justamente con los gobiernos regionales para que se empiecen a crear centros justamente de esparcimiento para nuestra juventud. Pero ¿qué es lo que quiere Lisbeth Robles llegando al Congreso también? Justamente estamos convencidos de que vamos a hacer gobierno, ya nuestra lideresa propuso justamente empleo para nuestra juventud. ¿De qué forma? De que las empresas tienen que contratar a un 20% de nuestros jóvenes. ¿Y qué es lo que van a hacer los congresistas? Fiscalizar de que estas empresas pues estén cumpliendo su labor. Es por ello que Lisbeth justamente propone como joven también es dar ese empleo justamente a esta juventud fiscalizando que estas empresas le dejan. Ok, perfecto. Lisbeth, muchas gracias por estos minutos que nos has dispensado. Algo final, te dejo unos instantes para que te puedas dirigir a la colectividad de Cañete, aquellos que esperan casualmente conocerte un poco más, conocer tus propuestas para poder darte esta confianza el 10 de abril. Bueno, agradecer justamente a toda la población cañetana de Yaoyos y Huarochirí y a todos mis hermanos y que este 10 de abril no se olviden de marcar la K de Keiko y escribir el número 4. Dan la oportunidad por primera vez que nuestro país sea representado por una mujer que esta humilde servidora, Libé Robles, vaya al Congreso con el número 4. Que la juventud también se sienta representativa dentro del Congreso. También decirles a nuestro público justamente a todos tus televidentes es decirles que lo pasen bonito. Es una semana de reflexión. Este mañana es jueves y viernes. Una semana justamente de mucha reflexión. Vamos a estar con la familia. El amor justamente a nuestro Padre Celestial. Pero sobre todo también es el momento de reflexionar por quien en esta selección. Y no esperar 5 años más de atraso y decir no tenemos representante en nuestra provincia. Es el momento de dar esta oportunidad a esta joven madre y sobre todo con la voluntad de servir al pueblo y no de servirse. Libé Robles no piensa justamente... No es muy corto porque el tiempo nos está traicionando pero no quiero dejar de lado las preguntas. Tu gente de Imperial está pendiente. Está que nos llama por teléfono. Me dice ¿qué puede hacer Libé para que las calles de Imperial puedan estar en buenas condiciones? Las veredas, en el centro de la ciudad están todos hechas. Esas son labores municipales, entiendo. No es tu responsabilidad pero puedes coordinar con la autoridad municipal para que entienda. Dice ¿por qué en el centro de la ciudad no tenemos buenas veredas ni buenas pistas como las tiene Asunción 8? Bueno, justamente esa es la labor del alcalde. Lo que Libé puede proponer es ir justamente a hablar con el alcalde, con las autoridades para que esto se empiece a cumplir. Porque como ciudadanos también podemos dar esa facilidad de ir a conversar y que vean las falencias que empiecen a caminar y que se den cuenta de las falencias que están habiendo o sucediendo en nuestro pueblo. Ok, Libé, ahora sí. Muchísimas gracias. Eso sí, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y no se olviden de marcar la K de Keiko y escribir el número 4. Perfecto. Entonces, ya saben que esta posibilidad de gobierno que representa en el Congreso Nacional Libé Robles a marcar la K de Keiko y escribir el número 4. Nosotros vamos a la pauta publicitaria y volvemos con más con los sondeos de opinión aquí en Línea Directa Periodismo de Verdad.